Mike Crack en un minuto Miguel Bernal Montez o más conocido como Mike Crack es un youtuber español con más de 30 millones de suscriptores Más que seguro lo habrás conocido por sus famosas parodias musicales, series animadas, gameplay de roleplay o junto a los compas Que es su grupo de amigos que está compuesto por Trolli, Timba, Raptor, Esparta, Ryu, Mayu y Victoria Zenix Nació el 27 de marzo de 1993 en Madrid, España Comenzó a subir su video en su canal principal en 2016 Aunque ya tenía otro canal antes de donde subía videos random o trucos de magia por el 2009 a sus 16 años Actualmente es el tercer youtuber más grande de España Y es el que más dinero, suscriptores y visitas recibe con más de 300 millones de visitas mensuales y más de 10 millones de suscriptores anuales Su ídolo es Willyregg, la cual admira muchísimo Y su skin en Minecraft era una versión adaptada de Jey el perro de la serie Hora de Aventura Pero al transcurso del tiempo Mike fue adaptando a su personaje hasta darle una personalidad propia y diferente También tiene un canal secundario y terciario llamado Minecraft Fan y My.exe Junto a ellos su meta es llegar lo más lejos posible para sacar una sonrisa a todos ustedes